Ya lo habíamos mencionado, desde su llegada al Guadalajara el técnico Ricardo Lavolpe de inmediato detectó a los jugadores diferentes, esos que desequilibran, encaran, van al mano a mano y advierten que si los cinco que tiene ahora vistos juegan como él quiere, Chivas será de cuidado. En caso de entrar a la liguilla, el argentino tiene mucha esperanza en sus chiquilladas, en sus consentidos por practicar el fútbol que le agrada. Mi familia va al tope que yo quiero, Fierro va al tope que yo quiero, el pibe Giovanni al tope, Cisnero y López, te nombro cinco jovencitos, que puede cambiar el rumbo de este Guadalajara, que es cambiar el rumbo, yo le tengo tanta fe al jugador desequilibrante, yo le tengo mucha fe a ese jugador, que mi equipo sepa de darle a ese jugador Tomás, con la virtud de que pueda encarar. No le estoy pidiendo algo que yo no vea que no lo tiene, si yo viera de que él es más de dinámica, de un jugador de ida y vuelta, no le pediría estas cosas. Estos jugadores tienen cosas que no es fácil de encontrar y creo que uno tiene experiencia por otro lado, es decir, yo cuando vi a Cisnero yo sabía lo que me podía dar Cisnero. Hay una cosa que sí lo afirmo, este equipo va a dejarla viva dentro de la cancha, este equipo se va a matar para buscar estos nueve puntos porque queremos entrar dentro de la liguilla. Y lo que contesté la otra vez y lo vuelvo a decir, dentro de la liguilla empieza un campeonato nuevo y no es la primera vez que un equipo que entró, porque entró, gana el primero.